¿Se acuerdan del Pulpo Pol? Ese animalito que pasó a la fama en pleno mundial de Sudáfrica por acertar todos los pronósticos que hacía en cuanto a resultados. Bueno, ahora le salió un competidor cordobés en plena promoción del fútbol argentino. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés. Este animalito cordobés hizo las delicias de todos. Primero, demostró que el partido iba a ser peliagudo porque no se decidía mucho por quién inclinarse hasta que al final lo hizo, al punto de que hasta aquellos que se ocupaban de decodificar lo que hacía se animaron a arriesgar un resultado. El burro Andrés, se lo contamos, se lo mostramos. Ahí el cartón. Y va muy decidido. Mira el espacio de nuevo. Ahí está, señores. Se produce. En este momento, se produce. Ahí está. Según el burro Andrés, va a ganar Belgrano. Lo que quiere ser de primera, se adelanta Manzanilla y al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol Belgrano de Córdoba! Va a ganar Belgrano esta noche. De la manera que comió, va a haber dos goles. Eso me parece a mí. Más que Belgrano quiere el segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, el picante! ¡Gol! Mire usted, tanta efectividad habrá tenido el burrito, que ahora se ha ganado una fama inesperada hasta ayer. Incluso en el Chaco se está empezando a preguntar si se puede averiguar por este burrito si Sarmiento o Forever podrán lograr los ascensos que se le escaparon por poco en esta temporada. Y hasta algún trasnochado quiere ir a preguntarle si Capitanich será candidato a vicepresidente o no. ¡Hala, ojalá que acierte! Mira, no sé si va a acertar o no, pero que quedó claro que el burro Andrés es cordobés. Quedó clarísimo. Total no tiene apuro, apuro por llegar, uy, 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 no lo apures, uy, 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 no lo silves, total no tiene apuro mi burrito cordobés.